With the death of bull like I'm out of the door With the death of bull like I'm out of the door Bull, bull, bull like I'm out of the door With the death of bull like I'm out of the door Dejaste llevar con la sensación Relajar y fluir, hoy será la noche I'm blue sky walking on these haters Celebramos llegando más alto Creo que es el final No vuelvo hasta por llegar No duermas en la bola No, no duermas en la bola Ya, 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 ya